Buenas gente, esta es la segunda parte del tutorial que había subido la vez pasada. En la anterior habíamos visto cómo pedir autorización a la FIP para imprimir nuestra factura C, que si somos monopributistas, y en este caso voy a enseñarles cómo confirmarla. Me acuerdan que no solamente hay que pedir permiso para imprimir, sino que hay que avisar que recibimos esas facturas a la FIP para poder empezar a utilizarlas, porque si no la damos como recibida, no tienen validez si nos llegan a controlar. Entonces, para eso, cuando volvemos de la imprenta con nuestras facturas, el imprentero nos tiene que dar un papel en el que dice constancia solicitud de trabajo de impresión, esto viene multiplicado por la FIP, va a tener nuestros datos, va a decir el contribuyente, el quit, el número de CAI, el nombre de la imprenta y el quit de esa imprenta, la fecha y la dependencia a la que pertenece. Esto, si bien nos da bastante tiempo para poder aceptarlo, tenemos que tener en cuenta que tenemos un máximo de 60 días para poder confirmar esto. Caso contrario, se da de baja y tenemos que volver a imprimir las mismas facturas, porque es como que se vencen, digamos. Me acuerdan también una nota, algo para que tengan en cuenta. No solamente es el vencimiento para avisar de que recibimos la factura, sino que también las facturas que nos imprimen tienen un vencimiento, que es de un año. Para monotributistas, que sean monotributistas sociales o que más bien empiezan, por ahí el vencimiento es mucho menor, son de hasta 6 meses. Eso lo va manejando la AFIP dependiendo de lo que ella considere. Pero bueno, no me acuerdan. Vencimiento en la factura y vencimiento para avisar que recibimos nuestras facturas de empresa. Primer paso, hay que ir a la página de la AFIP. www. Bien, una vez que tenemos la página de la AFIP, vamos a donde dice Acceso con Clave Fiscal. En esta debemos ingresar nuestro Cuit y nuestra Clave Fiscal. Y le damos clic en Ingresar. Bien, ahora nos vamos a donde dice Autorización de Impresión de Comprobante. Es la misma opción que habíamos utilizado antes para pedir la solicitud. Y en esta vamos de nuevo a hacer clic en nuestro nombre. Ahora, en todas estas opciones tenemos que ir a la que dice No Excepción de CAE. Y en No Excepción de CAE vamos a encontrar el número de CAE, la fecha de presentación, el estado, que dice Pendiente de Impresión de No Excepción, y una casilla. Debemos tildar esta casilla y darle clic en Continuar. Decimos, dice, ¿Desea confirmar la recepción? Sí, la deseo confirmar. Y perfecto, ahora el estado pasó a Recibido. Y si queremos, con el iconito de majo S, podemos bajarnos un PDF que nos va a decir que está impreso y recibido. Y con esto finalizamos la recepción de las facturas C para monotributistas, por ejemplo. Me acuerdo que había otros tipos de talonarios que se podían imprimir que necesitaban este procedimiento. Pero con esto ya podemos empezar a utilizar las facturas que habíamos solicitado. Me acuerdo, entonces, no se completa únicamente con el hecho de mandarlas a pedir y empezar a utilizarlas, sino que confirmar la recepción para poder utilizarla. Cualquier duda que tienen, me la dejan abajo en los comentarios del blog. Saludos.